¿Es un jardín botánico? No 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 yo quiero que tu veas, me gustan ellos, como dicen los muchachos, los que comentan si son duros, la lady montan como es de ruido entonces puse otra con la bandera de aquí, un suerte con la bandera de aquí tu sabes yo pertenezco a la droqueta y ahora igual te que dicen la de aquí? no, pero tu tienes que coger tu tiempo para ir de él después yo te pongo a decir no te voy a poner eso tienes que sacar tu horario ven acá te voy a enseñar los hijitos míos, ven a ver, mírame estos tienen problemas, uno que huele y uno que fuma sé que el que fuma a muerte la desa hay uno que fuma y uno que huele hay uno que está gripado y el otro que le está haciendo el sistema es mala loca es mala loca es mala loca por el tipo creo que yo estaba haciendo algo que le ha dicho a mi brother ahí estábamos mariachis los dos no estábamos mariachis recortando a la gente dura, a la gente bacana va a ir para móvil mira guatemolina no quiero que ningún bill me llegue a ese buzón que hay muchos problemas un tipo que quería hacer cargo de ese jack un día me puso un malo y se llevó el mío y como lo hace ese jack está duro no confundes con el mío o cambios tiene su color se puso el tipo el tuyo y que me voy yo le metí a rolar al dueño y le dije al dueño oye hermano tu tienes cámara aquí yo te voy a agradecer que tu me busques ese menú claro no que se yo que y lo veía como con 4 de julio si yo se le decía en este otro ya de que me dio asiento solo de que el me dijo de que era el otro y el sabía cuándo era el menú yo le dije porque el que el vio el otro ya que yo sabía de quien era es decir que era uno de los parroquinos de el vale la misma iglesia es mejor que usted sea que lo recoja mi jack y no yo exacto porque le voy a rotar el escalamiento porque ese ya que pesa que es el que no agarró el sabe que origen la onda juguete que origen como más de 10 años con ese ya que si a prueba el gol a prueba de agua con calefacción toda la banda usted se ha ocupado todo el invierno no y lo tengo ahí cada vez que veo los campanos ahí la mujer me dice no me voy a cambiar este año no me voy a dejarlo así porque la prueba toda la banda entonces yo de unir bien estoy libre y si hay domingo lo que hago así voy a descansar no 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 y no cuando me llevaron y te quedaste esperando te voy para allí no se puede ir solo no no porque el no quiso pero háblale a los muchachos que yo tengo mujeres también no 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 él vende útiles escolares él vende si por la lady y todas las cosas pero tu estas de la familia pero que yo hablo de tu secreto oye oye yo te dije solo voy a llamar ella esta ocupada un tipo ahí al lado tu lo que das tu lo dan y las gracias este mundo fuerte yo fue tocando el tipo de ventana pero tu llego ahorita tengo que meterse con fuerza tu llego ahorita deja que pase porque tu se bola no pero yo lo que me rio es que el día que yo llego me hacen una acción pido y yo le hago eso entonces ya marqué el teléfono y ella es que te va a caer el teléfono dame ya entro sola jajajajaja claro no y la teleta mia que yo tengo aqui 9 en el 29 exacto y cada vez que le digo que le van a pasar ayer a uno tañar lo asi pues a ver que es que tiene que buscar la clave y barito cuanto cuesta este vídeo que tu no estas dando lo deja barato Hay rayos buenísimos por allá. Ellos no quieren ni hablar ni salir ni video. Es verdad que este rayo es una rayo arriba. Yo creo que no sale mucho. La muchacha tiene que hacer eso. Eso quiero ver. Es raro porque queda aquí. Esta mierda. ¿Y las de aquí no están? ¿A dónde está el equipo? ¿Y cómo está esta cocina de plantilla entonces? Ok, la mía yo la tengo así y aquí. Me voy a subir tu ánima así, a loco. Tú, doctor. Estás grabando. Oye, ¿tú tenías dos horas grabando? Pero que lo mueva el ánimo. ¿Dónde está el pepe? ¿Dónde está el pepe? ¿Dónde está el pepe? ¿Dónde está el pepe? Tanto el pepe. ¿Dónde está el pepe, la oreja que te pasa? ¿Qué es? Tanto el pepe, la oreja que te pasa. Tanto el pepe, lo vas a ver más. No, no, no. Un día me llamo. Un día me llamo de nuevo. La salsa no se toma la carne, no se toma la carne ¿Qué es para el marito? Necesita la música afuera Decuriste y abandonaste, porque lo que nunca mata es que no me importa No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa Decuriste y abandonaste desde la noche No me importa, no me importa No me importa, no me importa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.